El Señor es mi pastor, nada me falta. Te invito a que hoy podamos reflexionar el Salmo 23, en el cual vamos a ver las diferentes cosas que nos dice el salmista, porque el Señor es nuestro pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos Él me hace reposar a las aguas de descanso, me conduce y reconforta mi alma. Por el camino del bueno me dirige por amor de su nombre, aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal porque tú estás conmigo, con tu vara y tu bastón, y al verlas voy sin miedo. La mesa has preparado para mí frente a mis adversarios, con aceites perfumas mi cabeza y rellenas mi copa. Irán conmigo la dicha y tu favor mientras dure mi vida. Mi mansión será la casa del Señor por largos, largos días. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí podemos, si lo hablamos en la parte cristocéntrica, podemos hacer referencia al evangelista Juan, en el cual capítulo 10 nos habla de la figura de que Jesús es el buen pastor. Y comienza así el salmista, el Señor es mi pastor, nada me falta. Una de las primeras imágenes que se nos viene en esta, en este salmista es de un, del Señor siendo pastor. Antiguo testamento se habla de Dios que es rey o pastor. Y vamos a ver aquí que dice algo interesante, que el pastor, que es lo que hace el pastor, el pastor cuida su rebaño. Esa es la tarea primordial de lo que hace el pastor, cuidar su rebaño. Y por eso, el símbolo, aquí vemos una relación de Dios, una relación con Dios del salmista. Y dice, el Señor es mi pastor. No dice, el Señor es el pastor de, sino que dice, el Señor es mi pastor. ¿Y eso qué significa? Ya lo hemos dicho en alguna ocasión, que es reconocer una relación personal e íntima que tiene con Dios. Y eso es lo primero que hoy nos invita a este salmo. A que tú y yo podamos tener una relación personal e íntima con Dios. Porque muy fácilmente podemos ir enfriándonos en nuestras relaciones, así como nuestras relaciones interpersonales, nuestras relaciones de amistades, de noviazgo. Que si no los cuidamos, si no tenemos una, frecuentamos esas relaciones, pues se van apagando, se van distanciando. Y aquí, algo que hace el salmista es reconocer y decir, el Señor es mi pastor. ¿Y qué sucede cuando es mi pastor? Continúa el salmista y dice, nada me falta. Qué bonito es que tú y yo podamos decir esa parte, el Señor es mi pastor y nada me falta. Es que en el Señor tenemos todo. Es que en el Señor tenemos toda necesidad de sufragada. Y por eso, teniendo al Señor, y aquí podemos hacer una relación con el hijo pródigo, en el cual cuando el hijo está dentro de la casa del padre, no le faltaba nada. Cuando salió de la casa del padre, tuvo necesidad. Por eso, algo que tenemos que saber, este, cuidar nuestra relación personal y que sea íntima con el Señor, de, con el Señor que nos permita tener esa certeza de que Él es nuestro pastor. Él es el que está con nosotros y que nada nos falta. Y después, viene y dice, en verdes pastos, Él me hace reposar. Obviamente, en este contexto, podemos hablar del desierto. Y en el desierto, es normal que no hay, que todo sea árido, que todo sea tierra. Pero estando en el desierto, viene la imagen y la semejanza de que en el desierto hay verdes pastos. Aquí, este salmista, encuentra verdes pastos. ¿Y qué significa el verde en el desierto? Es un lugar de descanso. Es decir, que el Señor es tu pastor, que nada te falta, pero que también, en verdes pastos, Él te hace descansar. Aún en medio del desierto, de la aridez, del calor, de lo que sea, el Señor se preocupa de tu descanso. Y da un momento, una situación, pone un escenario para que tú descanses. Y después dices, a las aguas de descanso me conduce y reconforta mi alma. Hay otra versión de la Biblia que dice que aguas tranquilas me conduce. Una de las imágenes en el desierto es, o en la semejanza de que cuando se andaba a los animales, es de que donde había más peligro eras en las aguas tranquilas. ¿Por qué? Porque se sabía que ahí llegaban las ovejas a tomar agua, a descansar y a reposar. Y entonces, los demás animales un poco más salvajes, entonces, ahí aprovechaban para atacar. Entonces, pero aquí, en esta imagen, que nos lleva el salmista, nos dice que ese pastor, no solo te da descanso, sino que también te lleva a aguas tranquilas, a aguas donde tú puedas estar seguro. Donde tú te puedas reanimar, donde tú te puedas fortalecer. Entonces, la figura del pastor, y es lo que hoy Dios quiere dejarnos a cada uno de nosotros, es de que el pastor, las ovejas en aquel entonces, solo se guiaban en algún momento por el olor del pastor. Entonces, no era necesario que les hablara, sino que también, acordémonos en el desierto, que no es que se sudaba y toda esa parte. Y entonces, pues, había olores que hasta las ovejas mismas podían distinguir y por el olor podían guiarse. Entonces, ¿qué es lo que hace el pastor? Uno, es guiar. Dos, es alimentar. Por eso, lo del verde es pastos. Dos, alimenta. Tres, dice más adelante que por el camino el bueno me dirige, por amor de su nombre, aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo, con tu bar y tu bastón, y al verlas voy sin miedo. En otra versión de la Biblia dice, con tu bar y con tu callado. Y entonces, ¿qué significa eso? Que Dios, que el pastor, aparte de guiar, de alimentar, también protege. Y en esa protección, pues, está el callado. Y no solo eso. Un cuarto elemento que hace el pastor es que este pastor le da sentido a tu vida y a mi vida. Que hoy nosotros, en este día, tú puedas sentir que el Señor es tu pastor. Que Él te guía, que Él te alimenta, que Él te protege y que Él le da un nuevo sentido a tu vida. Le da, como decíamos antes, un resignificado a tu vida. Eso es lo que Dios quiere. Lo que cuando tú haces a Jesús, al Señor, tu pastor, por eso nada te falta. Porque Él está, independientemente del momento en el que tú te encuentres, momentos de inseguridades, momentos de miedo, momentos de soledad. Independientemente en qué momento tú te encuentres, el Señor te guía, te alimenta, te protege y le da sentido a tu vida. Hoy es un buen momento para recomenzar. Y por eso no tenemos, no tememos ningún mal. Porque Él está con nosotros. Porque tú estás conmigo, dice el salmista. Después, versículo 5 dice, La mesa es preparado para mí, frente a mis adversarios. Con aceite, perfumo mi cabeza y rellenas mi copa. Aquí tenemos que tomar la figura, ya hemos visto la figura del pastor. Y hoy podemos tomar la figura de alguien que es huésped. En el sentido de que, muy seguramente, el escenario, la imagen que nos muestra es de alguien que viene del desierto y que va a una tienda. Que era lo que hoy podemos decir, las casas. Y en el desierto, en esa tienda, en esa morada, pues el que era jefe. Dice, la mesa es preparado para mí, frente a mis adversarios. Es decir, que como la tienda es del jefe, entonces los adversarios, los enemigos, no pueden entrar a esa tienda. ¿Y eso qué significa? ¿A qué se refiere? Por eso dice, la mesa es preparado para mí. Una cosa es estar fuera de la tienda y otra cosa es estar adentro de la tienda. ¿Y qué es lo que hace el huésped? Invitarlo a la mesa. Y eso es un signo de comunión entre el huésped y el invitado. Ese es un signo de, porque solo se sientan a la mesa aquellos que se sienten, que nos creemos iguales, que somos iguales, que somos hermanos, que somos amigos. Entonces, si hubiera una distancia, algo distinto, algo que no nos une, entonces no lo invitaban a la mesa. Y entonces este huésped te invita a que vayas a la mesa, a que estés en la mesa, te prepara la mesa. ¿Y por qué lo hace? Porque tú y yo somos lo más importante y lo más valioso que Dios ha creado. Y por eso Él te protege, prepara la mesa y te invita a eso. Y después lo unge. El ungir, como decía hace un momento, es el hecho de que en el desierto hay malos olores, sudor y todo eso. Entonces, lo unge en ese momento para que se sienta tranquilo, oloroso y bien para el momento de comer. Y no solo eso. Después dice, y rellenas mi copa. En otra versión dice, y rebosa mi copa. Mi copa rebosas. Es decir, que en el Señor hay plenitud. En tu copa, estando con el Señor, rebosa. O sea, no hay necesidad, no hace falta nada. Es decir, está rellena, está saciada esa copa. Y eso es lo que Dios también te quiere decir. Como huésped, que tú te sientas, que el Señor te prepara, te invita a la mesa, te unge y te llena, te rebosa la copa. Eso es lo que hoy Dios quiere hacer. Esa es la figura y la imagen que Dios a través de este Salmo nos da. Que Él es el pastor, que es mi pastor, que es tu pastor y que Él es el anfitrión. Y eso lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento. En el Pentateuco, si lo vemos, el pueblo de Israel, cuando sale de la esclavitud de Egipto y va hacia la tierra prometida. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios en ese momento? Es preparar la mesa frente a sus adversarios con aceite, perfumar la cabeza y rellenar la copa. ¿Por qué? Porque el Señor es el pastor y que nada falta. Hoy que estamos entre tanta información que nos viene de todos lados. De celulares, de las redes sociales, de correos electrónicos. Hoy, entre tanta información y entre tanto influencer que hay tantas personas que podemos encontrar en la web, en internet. Tenemos que saber quién es nuestro pastor. ¿Quién es tu pastor? Y esa es una pregunta que hoy tú te puedas hacer. ¿Quién es mi pastor? Aquel que te guíe, aquel que te alimenta, aquel que te protege, aquel que le da un nuevo sentido a tu vida. Tienes que saber distinguir. Y si nos vamos al evangelista, nos dice de que hay que saber distinguirla al pastor, al buen pastor. Y hay que saber distinguir a los que son falsos pastores. Y que hoy también, nosotros también podamos preguntar y dar respuesta a esa pregunta de quién es ese huésped, ese anfitrión. Que ahí donde tú te sientas seguro, protegido, donde te sientas confiado, donde te sientes en la mesa y donde te reciben, donde eres feliz. Que hoy, a través de este momento, tú te puedas abandonar en el Señor, donde tú te puedas encontrar con el Señor que es tu pastor y que nada te falta. Y aunque pasas por quebradas oscuras, no temas ningún mal, porque Él está contigo. Y que Él prepara la mesa frente a tus adversarios, te unge y al mismo tiempo rellena tu copa. Que hoy podamos orarle al Señor en estos momentos, para que escuches la voz, para que sientas a tu pastor, que hoy te guíe, te alimente, te proteja y le dé un nuevo sentido a tu vida. Amado Jesús, tú, Señor, que eres el buen pastor, tú que eres mi pastor, tú, Señor, que nada me falta en ti. Te pido hoy, en estos momentos, que puedas dejarme guiar por ti, que pueda dejarme conducir por ti, que pueda abandonarme en ti, Señor, porque tú tienes siempre, en cualquier camino, tu camino es mejor que el mío. Te pedimos, Dios, en estos momentos, aquellos que están pasando dificultades, aquellos que no están sintiendo tu presencia, aquellos que están pasando por pruebas, por caminos oscuros, por valles oscuros, que sea tu bar y tu callado quien los proteja en estos momentos. Ayúdame a alimentarme a que pueda estar en verdes pastos, y que pueda reposar y descansar ahí, que pueda alimentarme en ti, Señor, y que me conduzcas a aguas tranquilas, en medio de tanta turbulencia, que en ti yo me pueda refugiar en estos momentos. Te pido, Señor, que me acojas para que tú seas siempre mi pastor, y que frente a mis adversarios seas tú el que prepares mi mesa, y me unjas, y rellenes mi copa para que no me haga falta nada, sino que en ti lo tenga todo. Que me pueda sentir feliz, que me pueda sentir amado, recibido por ti, si en estos momentos no tengo en mi corazón esa paz, esa tranquilidad, y ese amor que viene de ti, que en ti yo me pueda sentir seguro, protegido, amado, y que me siento a la mesa contigo. Bendito y alabado seas por siempre. Amén y Amén. Bendito y alabado. Bendito y alabado seas.